Este sábado 23 de septiembre, esta organización social del Cantón de Pérez Celedón tendrá una cena de gala, la cual se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche en el Salón Luna Llena, ubicado en San Rafael Norte. Pues estamos invitando a toda la población que guste colaborar. Es una actividad para recaudar fondos para los proyectos del club, proyectos de beneficencia, y esperamos que sea un éxito. Ya la realizamos el año pasado, con muy buen resultado, y con muy buena aceptación de todos los participantes. Tenemos dentro del evento música bailable, tenemos también colaboración de la Escuela de Música del Cantón, donde va a haber durante el periodo de escena un cuarteto que va a hacer música de cámara, y lógicamente las actividades de la subasta con el atractivo de todos los artículos que vamos a tener ahí. El costo de la entrada es de 20 mil colones. Ese le da derecho a un cóctel, a la cena, al baile, y a todo el espectáculo que va a haber ahí, y a participar en la subasta, con los artículos, ofreciendo por los artículos que van a estar ahí. Es abierto, no es exclusivo para X persona, y en estos momentos las entradas están disponibles en los diferentes miembros del Club de Leones que tienen. Se prepara, se dice que es cena de gala, porque la comida es exquisita, el lugar se presta, va a estar decorado, de primera categoría, todo muy bonito, para recibirlos en un ambiente cordial y de armonía, con mucha esperanza, y que todo vaya a estar 100% lleno, todas las butacas. ¿Cómo será esta subasta silenciosa? Subasta silenciosa porque nadie va a pujar a decir, ¿quién da más por esto? ¿Quién da más por esta joya? ¿Quién da más por este bolso? Por estas obras de arte, unas pinturas que se van a cotizar en ese momento, sino que el objeto tiene una ficha técnica que lo acompaña, explicando de qué material se trata, quién es el autor, cuánto es el precio base, y al lado tiene un lapicero y unos reglones donde dice, bueno, yo fulana de tal, pujo por el precio base, más mil colones más, después llega otro y dice, no, yo le voy a pujar un poquito más porque me interesa esto, y ahí va pujándose sola, silenciosamente, todo el mundo se anota, y en el momento del corte de la subasta, se dice, el último que haya pujado más, ese va a ser el dueño del artículo por el cual está pujando. Todos los recursos recaudados son para continuar con los proyectos sociales del Club de Leones. Queremos que también nos queden recursos para devolvérselo a la misma comunidad en obras de bien social. Nosotros realmente está, todo lo que se recoja va destinado a aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, muletas, colchones especiales, camas ortopédicas, cataratas de, digo, cirugías para cataratas en los ojos y algunos lentes, entonces que son los programas más fuertes que nosotros ahora tenemos para beneficencia. Si usted desea asistir y colaborar puede llamar al número telefónico 8817 7782.